Música Cuenta la leyenda que Andrés Manuel López Obrador detestaba entrar a este salón por miedo a los espíritus o que el regente de hierro, Ernesto Urruchurtu solía obtener consejos sobre cómo gobernar desde el más allá de viva o muerta voz de algunos de los virreyes de la nueva España Música Estas son las salas de los virreyes y del cabildo en el antiguo palacio del ayuntamiento de la Ciudad de México un sitio en el que se recuerda a los 61 virreyes de la nueva España y que, cuenta la tradición, está embrujado y al que aún ahora pocos acceden a entrar solos A lo largo de los últimos cuatro siglos, este sitio ha sido de todo desde cárcel y velatorio hasta carnicería Consecuentemente, aquí sobran las historias de espanto como la que habla de la silla encantada o la de la presencia maligna y la del candelabro poseído o la del tesoro enterrado bajo las duelas y aún mejor, la de un fantasma que aún pena en sus pasillos Se dice que el virrey, una vez que pasó esto desató una represión muy fuerte en contra de los organizadores del motín ejecutando algunos, azotando a otros y encarcelando a algunos más Al final de sus días, el virrey se encontraba sumamente arrepentido por todo este acontecer y dicen que a partir de ese momento, su alma no descansa en paz y aparece en los pasillos de este antiguo palacio y en especial, en el Salón de Cabildos por las noches Navarrete se ha encargado en los últimos años de velar por la restauración del Salón de Cabildos y la Sala de Virreyes que en este momento están bajo remodelación pero incluso él admite que estar solo en su interior es difícil y es que es cierto, el ambiente es pesado se habla de que quienes permanecen aquí por más de una hora terminan completamente agotados Esta poco utilizada sala ruye con misterios entre ellos el de los hombres del fresco que a veces, dicen, pueden moverse o de fantasmas independentistas que debaten a altas horas de la noche Nos encontramos en la histórica Sala de Cabildos del antiguo palacio del ayuntamiento donde Francisco Primo de Verdad y Ramos pronunció durante la invasión napoleónica y la ausencia del rey que la soberanía recaía en el pueblo Esto provocó que fuera encarcelado y finalmente el 4 de octubre de 1808 murió en su celda del Palacio del Arzobispado Sin embargo, en este lugar se llevó a cabo la sesión histórica y a partir de ese momento se cuenta que por las noches aparecen sombras y se escuchan murmullos acerca de esa histórica sesión que ocurrió en 1808 Otros espíritus, sin embargo son francamente chocarreros y no respetan ni al jefe de gobierno Por otro lado, se comenta que se han visto procesiones de monjes que pasan por esta sala hacia las salas de Virreyes Y por último, el hecho de que existe una silla que flota, que vibra y se mueve y que incluso el anterior jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador fue tirado de ella Son las historias que se cuentan de este enigmático lugar que invitamos, conozcan y que pues no les recomendamos mucho que asistan de noche porque ocurren cosas muy extrañas Son las historias de fantasmas de apariciones de políticos que se caen de la silla Estas son las que rondan aquí son anécdotas que flotan en el viejo palacio del ayuntamiento en su salón de Virreyes Si ustedes las creen o no es otra historia Pero lo cierto es que nadie nadie quiere estar aquí de noche solo porque las miradas de los Virreyes son bastante pesadas porque se habla de que hay manos en el hombro y de sillas que flotan por sí solas Con imágenes de Hugo Vega para Milenio Noticias Víctor Hugo Michel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!